Acá estamos en la parroquia, qué día lindo hoy es, fresco, de sol, tuvimos días feos, días lindos. Nuestra noche hicimos el Vía Crucis primero, acá a la entrada de la ciudad, en el Vía Crucis que es de la municipalidad. Esta semana lo hacemos donde está la imagen de la Virgen de Rosario. Como expliqué, hemos suspendido el de la parroquia porque nos faltaba uno para el Vía Crucis. Entonces, el viernes a las 21 horas tenemos el Vía Crucis en la Virgen de Rosario. Ya el sector correspondiente, que es el sector 3, se encarga de buscar lo que van a leer, lo que van a llevar la cruz, todo, ellos se encargan todo. Después, la otra semana, vamos a ir a la plazoleta de la Virgen de la Madre Teresa de Calcuta. Queda bastante lejos. El último, lo hacemos en San José Obrero. Y después vamos a hacer el Vía Crucis. ¿Vas a venir? Bueno. ¿Bicicleta? ¿Fuiste alguna vez? Sí. Muy lindo. Se nos había pasado, como tuvimos una semana menos, nos habíamos quedado sin el Vía Crucis. No queremos dejar de hacerlo. El año que viene, según me decía el otro día uno de los que estaba en la organización con el Padre Rossi, se van a cumplir 10 años que se viene haciendo. Con muchísima gente cada año, más gente a ese Vía Crucis. Y por último, el Viernes Santo, haremos una caminata de aquí a San José Obrero. Cada cuadro o cuadripico haremos una estación y la última la vamos a hacer en San José Obrero. Como ya lo hicimos, era una oportunidad. San José Obrero. O sea, nos vamos a dejar los Vías Crucis. Y esta semana, si Dios quiere, va a salir toda la programación de Semana Santa, completa, para que la gente esté enterado de los distintos horarios. Que no cambiaron los horarios del año pasado, pero lo recordamos, cambiamos la fecha nada más, pero recordamos los horarios para la participación de todo lo que es Semana Santa. La pasión y la muerte de Jesucristo. ¿Qué más tenemos? Vamos a comenzar con todas las catequesis. Vamos a hacer, voy a aplicar, reuniones con los padres de los que ya están en catequesis. El miércoles 6, nos vamos a reunir acá en la parroquia, Carlos Borromeo, a las 21 horas. Miércoles 6, a las 21 horas, en la parroquia. El jueves 7, a las 21 horas, en San José Obrero. Vuelvo a repetir, miércoles 6, miércoles 6, San Carlos Borromeo, a las 21 horas. El jueves 7, San José Obrero, a las 21 horas. Con los que ya están en segundo año de catequesis. Que vamos a comenzar, después de estas reuniones, vamos a comenzar los días horarios que tenían el año pasado. Con la misma catequista, no va a cambiar. Va a haber una reunión con los de confirmación. Pero por ahora, les decimos que a otras semanas comenzamos el mismo día, la misma hora, con la misma catequista que tuvieron el año pasado. El mismo día, la misma hora, con la misma catequista. No cambiamos, quedan iguales. No cambiamos, quedan iguales. No cambiamos, quedan iguales. No pensamos, quedan iguales. 共动, quedan iguales. El mismo día, mientras se despierro, el mismo día al cabo. No cambiamos, te menu que se trata. Desde el mismo día ya se han miraba la misma catequista que Screwta, aratos. Gracias por ver el video.